El gobierno central decidió intervenir con urgencia durante 45 días en el municipio de Santo Domingo Oeste al comprobar que la falta de gerencia del alcalde Manuel Jiménez para cumplir con sus funciones lo cual había creado una grave crisis y un generalizado cuestionamiento de la población a la alcaldía. Ahora, como se le termina el plazo de 45 días y no sabe cómo resolver la crisis de la basura improvisó otro culpable. En este caso, se atreve a mencionar a la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana ¿Cuánta desfachatez y irresponsabilidad contiene esa falaz acusación? El alcalde Manuel Jiménez, sin prueba de ninguna especie, acudió a su método preferido a acusar a otro de sus errores, improvisaciones, incapacidad y malas prácticas municipales. Retamos al alcalde Manuel Jiménez para que en un plazo de 48 horas presente públicamente las pruebas que dice tener de esa temeraria y absurda acusación De lo contrario, debe proceder a retirar dicha acusación De no nos temperar, nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales Atentamente, dirección política del PLD Santo Domingo Oeste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!